Hace unos instantes a bordo de una patrulla de la Policía Nacional de Igual Forma, en una ambulancia de Monocelí, El Paraíso, han ingresado tres personas quienes fueron atacados en Monocelí, El Paraíso, supuestamente por la pareja sentimental de Doña María Ruth Carazo Lagos. Según información que nosotros hemos recabado por parte de testigos quienes estaban en el momento de este incidente, el esposo de la señora llegó y se enojó porque uno de los hijos de la señora, que no son hijos del señor, sino que solamente él es el padrastro, se enojó porque uno de ellos estaba durmiendo. Llegó, punió la puerta, agredió a la señora y pues los dos hijos al ver esta agresión, valga la redundancia de palabras, se metieron, cosa que el señor de inmediato sacó su pistola y sin mediar palabras empezó a disparar contra la humanidad de Doña María Ruth Carazo y también sus dos hijos identificados como Ernesto Godoy Carazo y también Junior Santiago Carazo. Pero vamos a tratar de conversar con algunos de los familiares porque ellos nos han dicho de que este pleito no es de hoy, sino que es desde hace varios días que este señor agrede a la señora, de igual forma la humilla. Estamos hablando de Oscar Vivian Romero Ríos, alias El Pistolero. Claro, sus familiares debido a lo sucedido pues ya se han retirado de este centro asistencial y lo que ellos le piden a sus familiares es justicia y que den con el paradero de este individuo. Repetimos el nombre, Oscar Vivian Romero Ríos, quien pues agredió a esta señora de igual forma a sus dos hijos mismos que están gravemente heridos en las emergencias del hospital y escuela y que esperamos que ellos se recuperen satisfactoriamente. Si ustedes compañeros no tienen alguna consulta, con imágenes de mi compañero Edwin Núñez y Carlos Oriano, retornamos nuevamente con ustedes hasta estudios principales.